En sus 40 años de carrera, el fotógrafo franco-brasileño Sebastião Salgado nunca planificó el material que obtiene en sus viajes, porque para él, el arte fotográfico es una sorpresa eterna. Los fotógrafos saben a dónde van, la hora que van, el momento que van a llegar, pero no saben lo que van a recorrer, porque la fotografía es una sorpresa permanente. Salgado, de 78 años y residente en París, es un apasionado y defensor de la naturaleza. A lo largo de su carrera ha capturado guerras, migración y la destrucción del ecosistema. En 1998, su trabajo fue reconocido con el Premio Príncipe de Asturias de las Artes y ha ganado hasta en tres ocasiones el World Press Photo, el galardón de fotoperiodismo más importante del mundo. Este jueves se estrena mundialmente en la capital francesa la exposición Aquamater, cuyo eje temático es el agua, el elemento más necesitado en el planeta por todas las especies expresa. La muestra, que se podrá ver del 1 de abril al 22 de septiembre en la explanada de la Defensa, a las afueras de París, cuenta con instantáneas en blanco y negro tomadas en 25 países a lo largo de 40 años. Se pueden ver desde fotos de días de fuertes lluvias en el desierto del Sáhara, donde se forman pequeños ríos que después se pasan el resto del año secos, o simplemente animales en su hábitat acuático. Ninguna de las fotos que toma Salgado, ni de las presentes en la exhibición, sigue en una técnica concreta. He fotografiado de la manera como yo fotografío todo, de una manera natural, completamente natural. Yo no sé utilizar las luces artificiales, solo trabajo con luces naturales. Para el artista, la fotografía está hecha por los fotógrafos, es la memoria de la sociedad. Sin embargo, admite que su utilización masiva la hace casi más poderosa que antes.